Entre ellas tenemos que hablar que la Tribunal Constitucional, atención, va a anular la condena de Magdalena Álvarez días después de ser esculpada en público. Esto es increíble. La corrupción endémica de este país. Magdalena Álvarez, condenada por el mayor caso de corrupción de la historia de Europa, va a ser indultada por un corrupto Tribunal Constitucional. Después de ser esculpada por Pedro Sánchez. Pero es más, lo que hoy hemos visto de su majestad el rey firmando la ley de amnistía sin decir ni pío es de Aurora Boreal. De Aurora Boreal. Le vamos a recordar a su majestad artículo 6.2i de la Constitución. Entre las funciones atribuidas al rey en los términos siguientes, dice que es el ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley que no podrá autorizar indultos generales. ¡Qué mayor indulto! Si no puede lo menos, no puede lo más. Si no puede indultos generales, no puede la amnistía general. Y ningún medio de comunicación ha sacado esto, amigos. Ya está, ya está firmada. Ya va a pasar al BOE. Lo quieren hacer dentro de la resaca electoral para que nadie se entere. ¡Ya está! Y yo os le digo una cosa. Yo sintiéndome muy monárquico, nunca seré republicano, nunca en mi vida, nunca. Pero lo que acaba de afirmar su majestad el rey, si Sánchez no sale de Moncloa, es la derogación de la monarquía, él solito. Al igual que hizo Alfonso XIII. Él sabrá lo que hace. Si no es capaz de defender su puesto de trabajo, pues a lo mejor el resto de los españoles tampoco lo van a defender. Por lo tanto, a buen entendedor, pocas palabras, basta. Pero ayer hubo la entrada en el Parlamento Europeo de un fenómeno sin precedentes, amigos. Yo, y lo hemos tenido aquí en varias ocasiones, nos hemos quedado sorprendidos con un megáfono yendo plaza a plaza sin prácticamente recursos y utilizando algunos medios como este, donde ha sido entrevistado. Porque aquí entrevistamos a todos, a todos. Sean del partido que sean. Pues ha conseguido unos resultados muy grandes. Estamos hablando de Luis E. Pérez. ¿El Partido Popular está preocupado? Pues no. ¿Quién está preocupado? Pues principalmente el partido de Santiago Abascal. Porque los tres escaños se los ha arramplado al señor Abascal. El señor Abascal, ahí en su cara, era un poema. Y ojo, eso que ayer vos sacó unos buenos resultados. Sacó seis escaños. Y hay que felicitarlos. Pero lo previsto era nueve. Y ahora este hombre con recursos, puede que el bocado sea aún mayor. ¿Afectará esto al Partido Popular? Pues de momento no. Porque el voto mayoritario que viene del señor Pérez es un voto de personas decepcionadas de voz. Pero mientras tanto, amigos, ¿qué es lo que está pasando con el caso Begoña Gómez? Atención. El caso Begoña Gómez está pasando cosas terribles. Porque la Fiscalía Europea reclama al juez peinado la investigación y deja en el aire, atención, la citación de Begoña Gómez. Y además pone en peligro las citaciones de testigos e investigados. Atención, que esto es muy importante. ¿Qué puede hacer el juez peinado ante esta insistencia de la Fiscalía Europea? ¿Por qué la Fiscalía Europea, de golpe y porrazo, después de que ayer Von der Leyen dijera que no iba a pactar ni con los identitarios, ni con los conservadores, sino con los socialistas, al día siguiente sale el caso que la Fiscalía Europea quiere coger, el caso Begoña Gómez. Y todo coincide también con un hecho muy claro, el no llevar a Begoña Gómez al Senado. Esto, ¿cómo lo podemos tratar? ¿Por qué no se lleva a Begoña Gómez a declarar en Senado? De repente y porrazo llega la Fiscalía Europea que empieza a haber indicios. Pero claro, la Fiscalía Europea trabaja con el aval de la Audiencia Nacional. Y ojo que la Fiscalía Europea echaría a la Acusación Popular. Y la Acusación Popular es, junto al juez Peinado, que está siendo muy valiente, en la que está llevando esta investigación. Si la Acusación Popular no dice investiguemos las cuentas de Begoña Gómez, no se investiga las cuentas de Begoña Gómez. Si la Acusación Popular no dice que se retire el pasaporte a Begoña Gómez, no se empieza a ver si se retira el pasaporte a Begoña Gómez. Esto haría que la investigación quedara en manos de una Fiscalía que depende de Europa. Y una Europa que depende de un pacto con el Partido Socialista para que ya se haga gobierno. A ver si me entienden. Que empieza a ser blanco y en botella. Y esto no lo podemos permitir. La Fiscalía Europea que investigue por su lado. Que investigue lo que tenga que coger, investigar. Pero que no coja el caso principal. Que deje al juez peinado. Que es un juez nacional y tiene competencias. Y si quiere que investigue uno de los... una de las causas que ha abierto el juez peinado. Pero no lleve el tema principal. Porque esto huele a vamos a dormir el partido. Vamos a dormir el partido. Quitamos a la acusación particular, populares, etcétera, etcétera. Y hasta donde llegue esta situación. Pues no. ¿Y qué puede hacer el juez peinado? Ojo. El juez peinado puede poner un conflicto de competencias ante el Tribunal Supremo. ¿Y qué pasaría en este conflicto de competencias? Mientras tanto, pues que la Fiscalía por un lado podría estar actuando, pero el juez peinado por otro también. Por lo tanto, todos con el juez peinado que le está echando un par de melonis y la Fiscalía Europea a mirarla con lupa, amigos, a mirarla con lupa que no se entiende cómo ahora quiere coger el caso y dormir los partidos. Dormir los partidos como hacía el Barcelona con el tiki-taka. Pues no. El juez peinado tiene que seguir investigando por qué es el competente y hay que dejar a la acusación para el popular que siga proponiendo pruebas, proponiendo diligencias para ver hasta dónde llega esto. Y recuerden, amigos, que no les engañe ni la bruja de Bruselas, ni la Fiscalía que quiere falsificar juicios. Que no, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.